El miércoles de lo insólito, por eso hábamosnos a las calles con nuestra compañera Cariana Colmenera. Moto, moto, hay moto, ahí está. Es que Cariana es todoterreno. Hola, hola, ¿me pueden ver? Estoy en la bajada. ¡Está también! ¡Con cuidado, Cariana! ¡Qué miedo! Es una de las calles más peligrosas de la Ciudad de México, la acabo de bajar en moto. Pero hay muchísimos accidentes aquí, por la pendiente que hay, es sorprendente la inclinación, porque, pues la verdad, como pueden ver, se ve increíble. Y nos dicen que por el aceite, por todo lo que arrojan los carros, esta calle cuando llueve se vuelve súper peligrosa, porque muchos carros, pues, o no se la saben, o ya saben lo mojado de la lluvia, complica esta situación, ¿ven? ¡Con cuidado, con cuidado, con cuidado! ¡Con cuidado! Cariana, cuidado, muchacho. ¡Ni modo! ¡Estás bien, Cariana! Cosas que pasan, cosas que pasan. Estoy bien, estoy bien. Miren, nosotros no nos la sabíamos, y ya nos pasó, y pues, aquí estoy de lado, ¿verdad? Me van a ayudar. A ver, eso que le pasó a Cariana es justo lo que pasa todos los días. Cariana. Justo lo que pasa. Cariana, con mucho cuidado, por favor. Hay que tener cuidado. ¿Estás bien, Cariana? Miren, la bajada, estoy bien, no se preocupen, estoy bien. Oye, ¿pero qué pasó? Bueno, ya vimos que sí la dominamos, pero la subida no. Cariana. Es que fue cuando Elsa estaba... ¿Mande? Sí, platícanos cómo fue, es decir, justamente por la velocidad, vemos que ibas lento, pero en esta cualquiera le puede pasar. Dinos cómo sucedió. Sí, lo que pasa es que justo cuando giramos y que queríamos ya llegar a esta parte un poco más plana, pues ahí sí le ganó la gravedad a mi compañero, y fue cuando es que se te va la moto y ya no la puedes controlar. O sea, si quisiéramos planear el ejercicio, igual no nos sale tan bien, pero lo que acaba de pasar con ustedes es justo lo que queríamos darle a conocer a la gente, es una pendiente en la que hay que tener mucho cuidado. ¿Y ahí quieres? ¿Te ayudaron, Cariana? Nos tocó mostrarnos, pero como tal, sí, aquí estaba Jorge, que es vecino y que, bueno, ya nos viste, ya nos viste, Jorge, y es algo que ves todos los días, ¿verdad? Sí, por lo regular siempre pasa esto y más cuando llueve. Se derrapan los carros, y como ahorita ha habido accidentes muy fuertes, se derrapan los carros, incluso algunos llegan hasta abajo, y ahorita como pasó, las motos se llegan a la mitad, se vienen de reversa, se voltean, ha habido carros que se vienen rodando, o incluso hacen el trompo y se vienen de reversa. Y se estrellan luego en las casas, ¿no? Por allá hay una casa donde ya la vecina tuvo que poner algo, porque era, cada que llovía, pues tres, cuatro carros que iban a dar a su casa, ¿no? Sí, incluso por eso ponen las protecciones, pero aún con eso se llegan a doblar, y pues obviamente la gente es la que lleva el mayor golpe, ¿no? Porque como vienen muy rápido, o algunos aunque vengan despacio, ya no se alcanzan a frenarse, remueven la grasa con el agua. Pues sí, muchísimas gracias, Jorge. Bueno, pues miren, ya nos quedó claro que esta calle es peligrosa, ya, ya nos, ahora sí que aprendimos a la mala, así que tengan muchísimo cuidado. Pero es un solo sentido, hemos visto carros que suben, entonces nos dimos cuenta que la subida es todavía peor, para que no anden experimentando, y más en tiempo de lluvia. Tengan mucho cuidado. Te escriben mucha gente a través de redes sociales, Cariana, que si estás bien, que todo bien, que te mandan saludos, y que si puedes repetir la ubicación exacta. Así es, perdone. Estoy aquí en Paso Florentino, estamos en Álvaro Obregón, en la Colonia La Mexicana, para que tomen sus precauciones. Afortunadamente va con casco, y también van protegidos, pero como ella, mucha gente le puede pasar.